Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, has trabajado mucho y has tenido que esforzarte para obtener lo que tú tienes ahora. Te lo mereces. Tu mente y tu intuición se unen para hacerte ver lo bueno y lo lucrativo en cualquier negocio que tú hagas, transacción o sociedad que esté pendiente. El ambiente a tu alrededor será festivo y debes de aprovecharlo. Diviértete. Y tus números de suerte son el 15, el 4 y el 27. Tauro, cuida de tus horas de descanso como algo sagrado. Aprende a relajarte y hacer una rutina en donde pongas en práctica todo lo que resulte beneficioso a tu salud. La mucha actividad, así como el exceso de comida, pueden afectarte físicamente si no tomas conciencia de tus actos. Cuida tu salud, que es un templo. Y tus números de suerte son el 36, el 7 y el 25. Géminis, en asuntos de amor, de estudios, familiares, en tu salud, tendrán en constante ir y venir muchas invitaciones y actividades sociales. Te pondrán en contacto con personas claves que podrán beneficiarte tanto a ti como a tu familia. Organízate desde temprano para que no te veas abrumada con tantos compromisos de última hora. Tus números de suerte son el 45, el 30 y el 43. Cáncer. Muchas cosas han cambiado y están cambiando en tu vida. La buena comunicación entre lo que amas será algo de suma importancia para ti. Tu atractivo personal se enfatiza y te emanta de belleza, haciéndote irresistible, pero más atractiva físicamente. Buscarás en tu pareja tu alma gemela y espiritual. Hoy es tu día para ponerte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 6, el 8 y el 2. Leo, deja que todo pase por tu lado y limítate a observar lo que ocurre a tu alrededor. Seda vivosa si te piden y colaboran contigo. Si es necesario dar, da. Pero no trates de cambiar las cosas a tu manera. Acepta invitaciones y disfruta de la buena compañía, pero sin excederte ni poner en riesgo tu salud. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 23, el 6 y el 40. Virgo, en el amor, el romance te ronda y te esperan gratas sorpresas, especialmente si te encuentras en estos momentos en busca de pareja. Espera recibir ayuda si la has solicitado, ya que la energía de los planetas te emanta de buena suerte. El dinero llegará de manera fácil y cuando menos lo esperes. En el amor, prepárate y cuídate de las traiciones. Tus números de suerte son el 28, el 37 y el 22. Libra, la ambición aumenta y debes tener mucho cuidado de no gastar más de la cuenta. Si pusiste empeño en destacar tus talentos y trabajaste para llevar un mensaje sentimental a otros, te van a llegar tus recompensas. Prepárate para recibir lo que ganaste. Y muchos serán los regalos que te van a llegar. Cuídate exageradamente en el amor. El que tú menos piensa te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 11, el 15 y el 7. Scorpion, tendrás hoy que ejercer tu buen juicio a la hora de hacer tus compras. Tienes la tendencia de dejarte llevar por los impulsos y comprar con mucha prisa. Recuerda que no es lo que cuesta, sino la intención. Como se hace un regalo, algo hecho por ti, tendrá un valor especial y único. Y en el amor, hoy miércoles, te esperan gratas sorpresas. Deja la timidez. Tus números de suerte son el 48, el 39 y el 16. Sagitario, no te desesperes ante tus problemas económicos, ya que tú puedes hacer maravillas con tu dinero. Pero, si pones tu mente y tu esfuerzo a lograrlo, todo lo relacionado con viajes al extranjero está bien aspectado para ti a esta hora. Las relaciones de la familia estarán muy armoniosas. Y en el amor, cuídate, se está acercando una traición para ti. El que tú menos espera, te quiere traicionar. Y tus números de suerte son el 3, el 8 y el 20. Capricornio, continúa la lucha por establecer un balance en tu vida, en el que te sientas satisfecha, segura, estable, en tus asuntos de amor, de negocio, de estudio, de trabajo. Será la que diga la última palabra y actuarás con seguridad, con independencia, en el sector del hogar y de la familia. Tendrás que unir esfuerzos para que todo salga en armonía. Y tus números de suerte son el 6, el 10 y el 9. Acuario, asegúrate que los demás capten tu mensaje claramente. Pueden haber malas interpretaciones de parte de otros. No dejes nada en el aire o pendiente por resolver. Sé directa y muy diplomática a la misma vez. Las personas influyentes y mayores te apoyan y contribuyen a tu bienestar en el amor. En los estudios y financiero, alguien te quiere engañar. Cuídate de tus amistades. Tus números de suerte son el 5, el 1 y el 12. Pisis. Lo relacionado con tu pareja y las relaciones amorosas se estabilizan para tener un tiempo de descanso, de tranquilidad. Tus parientes han intervenido en tus relaciones de pareja y esto ha traído por consecuencia cierta tensión en tu vida familiar. Planifícate, organizate bien, sobre todo, todo viaje que tú tengas en estos días. Pero cuídate en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 14, el 2 y el 18. Recuerda siempre entrar a mi YouTube José Canalda. Compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Hasta mañana, si Dios quiere.